... Imagínate este gran futuro, el tamaño del paso que das. Son los sueños de un joven maduro que va adelante, nunca para atrás. Letra de la canción del Tecnológico compuesto por el maestro Arturo Bayona, investigador y docente del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrioporto, hoy presente aquí en esta sala de sesiones. Buenos días, con el permiso de la mesa directiva y de ustedes, compañeras y compañeros diputados. Saludo con afecto al maestro Eric Iván Alcocer Angulo, director del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrioporto. Xochitl Carmona Vareño, subsecretario de Educación Media Superior, superior de la Secretaría de Educación. Heide García Rubio, coordinadora técnica de Educación Media Superior y superior de la Secretaría de Educación. Al maestro José Francisco Hernández Libreros, docente del Instituto. Xochitl Baena Loría, jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Tecnológico. Lucero Cervantes Castillo, asesora jurídica. Gilberto Cancheco, subdirector de Vinculación. José Alfredo Zapata Cruz, subdirector de Postgrado e Investigación. José Ángel Cuevas Sosa, jefe del Departamento de Desarrollo Académico. Al maestro Alberto García Juárez, docente. Por supuesto, al biólogo Arturo Bayona Mirabonte, docente. También a la maestra María Elena Cuchín Suarte. Bienvenidos a este Poder Legislativo. Hoy se materializa la iniciativa promovida por mi amiga y compañera, la diputada Alicia Tapia Montejo y su servidor, mediante la cual se aprobó otorgar este reconocimiento a 25 años de trayectoria del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carreo Puerto. Y sobre todo, a 25 años, en los que alumnos y alumnas y docentes trabajaron para labrar sus sueños. Agradezco a mis compañeras y compañeros diputados, porque se sumaron a esta iniciativa y la respaldaron. Dejaron claro el amor que se tiene por Quintana Roo. El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carreo Puerto ha sabido dar resultados, ha llevado en alto el nombre de Quintana Roo y principalmente el de la zona maya, en cada uno de los concursos y ferias en los que ha participado. No debemos de olvidar que los mayas fueron grandes científicos, arquitectos impresionantes, y también fueron unos apasionados de la naturaleza y de la ciencia. Y a mí me parece que las cátedras que con esmero y dedicación que durante 25 años han impartido los docentes, abonan al sueño y a la posibilidad de regresar a aquella época en la que el conocimiento era prioridad. Hoy, esta honorable decimoséptima legislatura reconoce la labor realizada por las y los ciudadanos que ejercieron cátedra, así como a las y los estudiantes que allí recibimos una formación académica. Desde el transcurso de la creación del tecnológico, porque reconocer es un acto humano y solidario. Es un gesto de justicia que destaca y resalta la importancia y la valía de mujeres y hombres que con esfuerzo, dedicación y esmero han sembrado las bases del progreso y bienestar para Quintana Roo. Muchas gracias y felicidades.